de ataque armado. Inmediatamente se dio a conocer que una mujer había fallecido precisamente por múltiples impactos de proyectil de arma de fuego. A la llegada de las autoridades se constató que la mujer fallecida fue identificada como Geraldine Dalila Castillo Pinto de 24 años. Ella tenía siete meses de gestación. Inmediatamente llegaron las autoridades al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y en medio de una gran conmoción pues empezaron a realizar las investigaciones y así poder también recabar información por parte de testigos. Se dio a conocer entonces que esta mujer de 24 años pues tenía siete meses de gestación y ahora las autoridades continuarán con las investigaciones. Gracias.